Con la globalización de la medicina, cada vez más pacientes llegan a los Estados Unidos anualmente en busca de atención médica. Sabemos que viajar a otro país con un diagnóstico de cáncer y hacer frente a una cultura y a un idioma diferentes pueden ser pasos muy difíciles de dar. Estamos aquí para facilitar esa transición. Nuestro Departamento de Relaciones Internacionales puede ayudarle a usted y a su familia con una serie de servicios ideados para atender sus necesidades. Los servicios que se encuentran disponibles son coordinación de todos los aspectos relacionados con su consulta en Moffitt, prestando especial atención a sus necesidades personales, culturales y aquellas relacionadas con el viaje, ayuda para el registro o el ingreso de los pacientes, arreglos relativos al transporte, coordinación del alojamiento, ayuda con el idioma y ayuda con la documentación, incluso extensiones de visados, correspondencia a la embajada, etc.